Juan José Origel fue operado de emergencia Hace poco el periodista de espectáculos publicó por medio de sus redes sociales una fotografía en la que se puede ver bastante enfermo, lo cual preocupó de inmediato a sus seguidores, quienes le hicieron llegar sus mejores deseos. Por lo que se sabe, Origel se sometió a una cirugía de emergencia por culpa de una hernia y gracias al lector Héctor Flores, todo resultó sin ningún problema, por lo que sus amigos y colegas le escribieron en los comentarios que ojalá y se mejorara pronto. Además, por su parte, el periodista hasta el momento no ha brindado más detalles al respecto sobre su operación y cómo resultaron las cosas. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!